Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a compartir con ustedes mis impresiones y tal vez un review de la mochila que ven acá. Es una mochila Loop de 23 litros. ¿Por qué lo estoy haciendo ahora y no hace 3 o 4 meses cuando la compré? Porque la quise probar. Es una mochila que compré en Fly Fishing Store. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Y antes de mostrarles las características que tienes, comentarles que cuesta alrededor de 75 mil pesos y es una muy buena alternativa a otras mochilas que pueden costar un poco más caras, que tienen la misma tecnología. Ya les voy a explicar cuál es. Que puede ser por ejemplo la Wind River de Fitch Point que vale 170 mil pesos, casi 100 mil pesos más o incluso hay una más barata que es la Stormfront que vale 90 mil pesos y tienen como les decía la misma tecnología pero aquí hay cosas que yo quiero destacar. Como les comentaba es de 23 litros, es de 50 por 30 por 15. Esas más o menos son las medidas pero puede dar un poco más en el largo. Aquí pueden apreciar que tiene una serie de loops a ambos lados y en esos loops se pueden poner o mover estos straps para poner tubos de caña e incluso en estos loops también pueden poner otro tipo de accesorios que pueden dejar colgando ahí. Viene con estos straps a ambos lados por lo tanto pueden andar agarreando dos tubos de caña. Lo otro interesante esta mochila que a pesar de ser waterproof tiene algunas cosas que a mí me han sido cómodas y lo más importante para mí de la comodidad en la parte trasera y me refiero a la parte trasera en específico al sistema que me permiten darla llevando en la espalda. Las hombreras son ergonómicas, tienen puntos de anclaje para otro tipo de accesorios o implementos. Tienen un strap para fijar el esternón y que estos no se vayan moviendo hacia los lados. Bueno tiene la marca y la parte que va justo detrás es bastante bien acolchada con un canal aquí para permitir que nuestra espalda respire y además tiene un sistema acá abajo para poder afirmar la cintura. Yo no lo he usado con ese sistema pero en todas las correas tienen unos elásticos que les sirven para doblar esto y mantener las cosas que cuelguen sin colgar. Las correas son ajustables y además tienen un sistema de hebillas que permiten sacársela rápidamente. Otra cosa interesante es esta manilla para tomarlo pero de todo lo de acá atrás que es lo interesante es que es bastante corto por lo menos para mí. Yo vi un metro 75 y al ser corto me permite cómodamente ambas además de andar trayendo a la mochila a andar trayendo un banano impermeable. Entonces las cosas como cajas de mosca etcétera la ando trayendo en el banano y el abrigo o cosas que no quiero que se mojen que son más grandes en la mochila. Como les comentaba la estaba usando bastante tiempo y esto en conjunto con que sea corta y andar trayendo un banano. Me gustó mucho la combinación. Voy a dejar el link acá en la descripción del vídeo abajo en donde he revisado dos bananos impermeables. Uno que es full impermeable y otro que es relativamente impermeable siempre y cuando no se sumerja. Esto se puede sumergir sin que le entre el agua. Lo otro interesante es que a ambos lados tienen estos bolsillos con un elástico acá para andar trayendo no sé, una botella con agua, un termo con agua. A la tecnología que me refería para hacer esto impermeable es que es el típico boca que se dobla o se enrolla en sí mismo y después se afirma. La tela es lo suficientemente resistente para utilizar incluso esto como mango en vez de usar la parte trasera pero al estar así ya es imposible que le entre agua no sé que lo hayan enrollado muy poco pero aquí es la parte donde yo decía que se puede ajustar porque si no la enrollan mucho aguanta más y si la enrollan mucho se achica bastante. Lo otro interesante de estos sistemas es que no todos tienen buenos bolsillos interiores y en este caso esta si tiene un bolsillo interior bastante grande cabe mi mano hasta ahí más o menos y debe ser una cuarta de ancho que es más o menos el ancho de la entrada un poquito más y el resto el interior es totalmente liso. Las costuras están selladas térmicamente. Estas costuras de aquí no están selladas pero al girar esto varias veces el sello se produce sobre sí mismo al cerrarla ya no entra agua incluso si uno la infla o procura meter las cosas y después las aprieta el aire no sale. Si le dan solamente dos vueltas así el aire sale pero con dos vueltas pueden tener más espacio y si es solamente tema de lluvia no va a entrar agua pero en ese caso no la pueden sumergir. Recomendaría esta mochila por supuesto muy cómoda es el tamaño adecuado 23 litros a lo mejor les puede parecer poco pero cabe una cámara fotográfica una parca o campera para los amigos argentinos un polerón termo sándwich que más lleva gopro mi sistema de audio portátil y todavía tenía espacio incluso un par de bobinas de repuesto por un carrete y bueno en esa oportunidad anduve trayendo sólo un tubo, no anduve trayendo dos pero con un tubo es bastante cómodo especialmente si el tubo es relativamente corto y el chinguillo que ven ahí al fondo lo andaba trayendo colgando en uno de los loops les voy a mostrar utilizando uno de estos se pueden aprovechar esos loops para colgar chinguillo u otros accesorios por lo tanto por el precio yo creo que es bastante bueno es más hay una persona en nueva zelanda que tiene un clima similar acá a puerto varas que la usa bastante bueno él es un fanático de loop voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo a su canal que es trout hunting nz por new zealand y siempre se le ve o no sé si siempre pero bastante seguido se le ve usando esta mochila e incluso él en esta mochila anda trayendo un drone me parece que es el mavic no recuerdo bien pero sus aperos de pesca y también le han dado bien y en relación precio calidad con otras marcas yo creo que anda muy bien hay una versión de 50 litros de esta mochila que tiene en flight fishing store pero es mucho más larga y ahí en ese caso no la recomiendo como para salir esos días de lluvia porque ahí por lo menos a mí me molestaría con el banano a lo mejor a ustedes no sin embargo la de 50 litros si la veo útil para cuando salen en bote y tienen que transportarse hacia un bote y dejar las cosas en el bote entonces si hace sentido una mochila más grande en una situación como esa a mi parecer así que espero que esto les haya gustado si tienen cualquier duda no olviden que acá en la sección de comentarios me pueden hacer preguntas normalmente las contesto todas siempre hago lo posible por contestarlas porque la gente me contacta por twitter me contacta por instagram en twitter en arroba simonuca en instagram en arroba simonuca o también en el grupo de facebook simonuca con mosca incluso varios me han agregado en facebook como amigos y me hacen preguntas por messenger y también se las contesto entonces como pueden ver es bastante trabajo contestarles a todos pero vuelvo a repetir siéntase con la libertad de preguntar acá y normalmente les contesto y si no les contesto yo muchas veces otras personas que están pasando por ahí contestan a los cuales les agradezco eso era entonces amigos espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y en vez de decir lo que digo siempre tengan paciencia porque las próximas semanas voy a estar muy ocupado y es probable que no pueda subir vídeos los miércoles y los sábados como siempre lo hago voy a tratar de hacer un esfuerzo pero no les puedo prometer nada ahora sí será entonces hasta una próxima oportunidad